Y somos todos, reyes y reinas de cada beso Y somos todos, la luna y el sol, lo tuyo y lo nuestro Restos de sal y tres que se pegan en el cuerpo Todos los besitos que nos dimos en el puerto Todo, la cara y la cruz Cuando me levanto es cuando se acuesta el sol Cuando me levanto es cuando se acuesta el sol Y vente conmigo a la jungla que quiero guerra Voy a juntar tu mar con mi tierra Todo lo que no es quererte es una obligación Y voy a dormirme en tu espalda aunque no me dejas Levántame el castigo de reja Dicen que me condenaron sin compasión Y, ¿sabes qué? Y el ron ni la coca Que tú eres lo que más me coloca Y toda la vida buscando el norte y lo he perdido en tu sur Y, ¿sabes qué? Todo se desboca Cuando tengo cerquita tu boca A ver si viene la marea esta noche Y encima para la luna Y vente conmigo a la jungla que quiero guerra Voy a juntar tu mar con mi tierra Todo lo que no es quererte es obligación Y voy a dormirme en tu espalda aunque no me dejas Levántame el castigo de reja Dicen que me condenaron sin compasión Y, ¿sabes qué? Y, ¿sabes qué? El ron ni la coca Que tú eres lo que más me coloca Toda la vida buscando el norte y lo he perdido en tu sur Y, ¿sabes qué? Todo se desboca Cuando tengo cerquita tu boca A ver si viene la marea esta noche No apaga la luz Uh, 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 uh Y eso que siento en la barriga No sé si es hambre Voy a acordarme De cuando te tuve toda la noche bailando encima Un bocado Y esto que siento en la barriga No sé si es hambre Voy a acordarme De cuando te tuve toda la noche bailando encima Venga, callo ya ¡Venga, callo ya!